Buenas tardes a todos, quería compartir mi experiencia con el programa IA Acelera es un programa que te enseña a utilizar la inteligencia artificial para aplicarlo a tu negocio o aprender distintas herramientas de inteligencia artificial en el audio, música, fotos, texto, etc. para poder monetizarlo y ofrecer servicios y poder ganar bastante dinero muchas comisiones en esto entonces voy a compartirles un poco de mi experiencia con este programa que tomé hace solamente un mes y cuáles son las cosas que más me llamaron mi atención bien, lo primero que utilizo con inteligencia artificial regularmente es crear imágenes para mis publicaciones y eso es una de las cosas que aprendí y es que antes publicaba de manera más esporádica en las redes sociales de mi negocio y ahora con la inteligencia artificial puedo crear contenido de calidad puedo crear las imágenes escribo lo que yo quiero y me generan imágenes específicas para eso y puedo entonces programar y crear un montón de contenido de una manera mucho más rápida y con una calidad impresionante y es por eso que ahora estoy publicando mucho más con la página de mi negocio en Facebook, Instagram, TikTok, etc. otra de las cosas que me gustó mucho es de utilizar la inteligencia para crear landing pages, páginas de venta o páginas web completas y esto se puede hacer en minutos y te enseñan paso a paso cómo realizarlo y obviamente muchas personas estudiaron para hacer páginas web y estudiaron distintos formatos y formas de realizar las páginas hace años y hoy en día se puede crear en solamente un par de minutos entonces este es un servicio que se puede ofrecer y se puede obviamente también cobrar tal vez un poco menos para poder obtener tus primeros clientes al inicio y además como estás realizando el trabajo mucho más rápido realmente estás ayudando a la persona que consiga su página web con una calidad profesional y le vas a poder cobrar por eso otra cosa que me gusta mucho son los autoresponders conectar un bot de inteligencia artificial para que responda a tus clientes para que responda a todo lo que es atención al cliente o también puedes automatizar incluso las ventas para que ofrezca los servicios y productos que tengas entonces eso está muy bueno y lo último también que me gustó bastante es utilizar la inteligencia para generar música para animar los videos o las fotos que yo pongo entonces uno puede también escribir el prompt o el texto y se genera una música rápidamente y es libre para poder utilizarla entonces está buenísimo estas son las herramientas que a mí particularmente me gustaron obviamente hay muchas más les recomiendo este programa debajo de este video les voy a compartir la página para que puedan revisar todo esto hay una promoción que también les voy a dejar que utilicé el mes pasado no sé si seguirá activa pueden revisarla pero si es que no está activa también déjenmelo en los comentarios para que pueda actualizarlo bien entonces espero que les haya servido todo esto dale like al video y nos estamos viendo más adelante y después de ir entonces en la red y en la red